Hola mis chicas, bienvenidas un día más al canal. Si tú eres nuevo por aquí, entonces significa que no viste todos los tutoriales de maquillaje utilizando este polvo de la marca The Air Spoon, que siento que mis videos viejitos, mis videos de hace alrededor dos años, el 90% es utilizando este polvo translúcido. De todos modos, aquí te lo voy a presentar y te voy a mostrar sus nuevos productos. ¡Wow chicas! No lo puedo creer y es que este 23 de octubre, si mal no recuerdo, es la fecha donde abrí mi canal de YouTube y empecé, bueno no, yo tenía un canal anterior, ese lo cerré y luego empecé a subir contenido en este porque el contenido del canal anterior lo perdí por completo. Ese es un cuento que bueno, después se los echaré. Pero en este canal comencé a subir videos, no recuerdo exactamente la fecha, pero sí sé que abrí el canal en octubre un 23 o 25, no estoy muy segura. Lo cierto es que el 90% de mis videos de ese tiempo chicas, todo, 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 lo sellaba con este polvo translúcido de la marca Air Spoon, que lo conocí gracias a los videos de Patrick Star. A mí la verdad me funcionó increíble. Hasta que bueno, fui probando otro tipo de productos, mi piel fue cambiando dependiendo a las estaciones, el clima, ya me lo cuido un poco más, ya me cuido el rostro un poco más, a veces lo tengo seco, a veces lo tengo graso. Aunque mi piel es normal, pero eso suele variar mucho. ¿Cómo olvidar esta pompita que nos hace recordar a nuestras abuelitas? Pero que yo tengo mucho que agradecerle. Gracias a esto recreé muchos de los tutoriales que ustedes comenzaron a ver y que las trajo aquí al canal. Así que bueno, este polvo chicas, en la parte de atrás, dice que está desde 1935. Que es un polvo de partículas, que te va a dejar la rostra lisa, ultra suave, y que lo distribuye la marca Coty US LLC. Creo que yo he escuchado sobre esa marca, pero lo que no he escuchado es que esta marca tenga otro tipo de productos. Lo único que yo conocía de ellos era su polvo traslúcido en tres variaciones. El que yo siempre utilicé fue el que es el traslúcido extra cobertura. Hay dos tonos más, uno es más rosado y creo que el otro es más tono amarillito. El que yo siempre recomendé y ustedes vieron en mi canal fue este, el traslúcido. No saben cuántos potes de polvo yo compré esto, aunque dura muchísimo tiempo. Yo creo que este es como mi cuarto o mi quinto pote de la marca Air Spoon, porque sí, con él aprendí muchísimas cosas. Ahora, recientemente sacaron un iluminador, pero en tres variaciones distintas. Los cuales dije, no puedo pasar desapercibido mostrárselo a ustedes, porque ustedes me vieron crecer. Vieron crecer todo el canal utilizando los polvos traslúcidos de la marca Air Spoon. Están completamente nuevos, chicas, no los he abierto. Por la página web hay dos disponibles, pero el tono dorado, que es el que más me llamaba la atención, por ustedes saben, el tono canela, no estaba en la página web, así que me di la tarea de buscarlo en mi supermercado más cercano. Y la verdad fue bastante fácil de conseguir. Los tres tonos lo había. Y estoy loca, loca por probarlo, porque si esto llega a funcionar como el polvo traslúcido, créanme que lo verán por mucho tiempo aquí en el canal. Porque el polvo traslúcido son buenos, bonitos y baratos. Aunque sé que a muchas no les funcionaba, pero recuerden que hay diferentes tipos de pieles, diferentes necesidades. El primer tono que voy a estar probando se llama Pick Me Up, que es el número 200. Sí, viene el número 100, 200 y 300. Una de las cosas que les acabo de mencionar y me llamó la atención es que este producto traslúcido lo manejaba la marca Coty US LLC New York. Pero esta, perdón, es Coty US LLC, pero esta chicas cambió de dueño, así que de dueño de empresa no estoy muy segura. O sea, lo que me llama la atención es que ahora es prod.forcotyinsize, ya no es LLC. Así que quizás es otro registro, pero compraron la marca, no estoy segura. Lo que sí me tiene muy contenta es que quizás veamos muchos más productos de esta compañía, ya que desde hace tantos, tantos años, 1935, no se habían arriesgado a sacar otro producto. Aquí, chicas, tengo pegamento porque la pega que normalmente utilizo no la tengo. Y esta pega deja la línea negra. Si la pestaña te la medio pones mal, hasta ahí llegó el ojo. Pero bueno, este es el primer tono, chicas. Como pueden ver, es un tono rosadito. Miren, ahí lo vacié un poco. Y así es como se vería. No es tan tan suave como lo que estoy acostumbrada con el polvo traslúcido. Y el olor sí es bastante fuerte, pero no tan agradable como el polvo traslúcido. Porque este tiene un olor bastante fuerte. Este en lo particular también tiene un olor fuerte, pero no muy bueno. Si ustedes ya lo tienen, escríbanme abajito a qué les huele a ustedes. Pero no me gusta mucho el olor. De todos modos, aquí lo importante es el producto. Esperaba mucho más de este rosado. En realidad se me hace como una sombrita satinada. No veo el brillo, el resplandor en este iluminador. Lo voy a difuminar un poco más. A ver qué efecto da. Mejoró mucho más. Ahí se puede ya ver un poco más ese brillo. Este subtono, como lo dice su nombre, es en subtonalidad rosada. Que yo la verdad no es un tono que utilizaría. Así es como se ve. Pero para tener puntos de comparación, lo voy a agregar justamente aquí en mi antebrazo. Este es el tono Pick Me Up. Ahora voy con el tono 100 que se llama Snow Mush Eyes. Es un tono bastante claro. A diferencia del rosita. Miren, lo voy a aplicar aquí en mi muñeca. Y ahora lo voy a difuminar un poco para que puedan ver el color. Wow, es súper, súper claro, chicas. Este tono, a diferencia del otro, sí tiene más resplandor. Brilla mucho más que el anterior. Y creo que ahí sí se puede ver mejor la diferencia. Está bastante lindo. Pero evidentemente no es mi tono. Y para que puedan ver la diferencia, lo voy a... Miren, o sea, es que ya ahí se puede ver la diferencia de uno y del otro. De cómo este ya brilla o da ese resplandor que estamos buscando en un iluminador. Porque el primero se me hace como una sombrita satinada. Ahí pueden ver como el brillo y ver la diferencia de uno y del otro. Y ahora, chicas, ahora sí voy con el doradito que se llama Glow for Wall. Que es el número 300. Lo voy a aplicar aquí en mi muñeca. Se me hace oscuro. Pensaba que iba a ser un poquito más claro. Pero el tono se ve de esta forma. Este es el de todos el que más resplandor tiene. Miren, miren cómo se ve. Lo único que sí quiero ver cómo se ve en mi pómulo. Es que si pueden ver, se ven todas las rayitas de mi mano. Bueno, así que no sé qué tan favorecedor va a ser en el rostro si me va a resaltar la textura de mi piel. Porque ahí se puede ver toda mi piel, básicamente. La voy a colocar debajo de los anteriores. Esta la voy a colocar justamente aquí para tener nuestros tres puntos de comparación. Y como ven, este no ilumina nada. Este ilumina medio, a diferencia de este, que sí se puede ver muchísimo más el resplandor. Y ese es el que me tiene muy muy emocionada de probar. Aquí tengo el iluminador en mi tapita. Como ven, mi piel ahorita no está al 100. Estos cambios de clima han desafavorecido. Por haberlo dicho bien, mi piel. Pero no importa, estoy trabajando en eso. Mascarillas, cremitas. Aparte, tuve gripe y eso también hace que se reseque bastante la piel, antibióticos. Todo ese tipo de cosas. Bien, chicas. Aquí necesito preparar el espejo. Y lo voy a aplicar justamente aquí en mi pómulo con una brocha de abanico. Bien. Voy de nuevo. La brocha no está para nada, nada húmeda. Como ven, estoy introduciendo por completo mi brochita. Ok. Este. Wow. Wow. Ahí sí. Este, chicas, tiene un olor muchísimo mejor que el primero. De los tres, el que peor olor tiene es el rosado. No sé por qué, pero en los productos que yo compré, tiene un olor muy muy extraño. Voy a alejar la cámara para que ustedes puedan comparar de un lado y del otro, pero esto está divino. Ok. Miren aquí que no tengo nada de iluminador y cuando volteo este iluminador se ve como uno de alta gama. Ilumina hasta el infinito y más allá. Mira, seguramente yo lo apliqué de más, muy excesivo, pero esto está súper, súper lindo. Pensaba que no me iba a quedar tan bien por el tono porque lo vi oscuro, pero no. Siento que es perfecto para nosotras las morenitas. No es blanco, no es tan oscuro. A ver, en cuanto a la textura, sí creo que me resalta la textura de la piel. Así que lo util... Miren eso. Así que lo voy a utilizar cuando yo sé que mi piel está al 100. Miren cómo me resaltó esa pepita. Aquí esta marquita que normalmente ustedes no están acostumbradas a ver. Porque yo trato de utilizar iluminadores que sé que son mucho más favorecedores para mi rostro. Pero de que esto ilumina. Ilumina. Y súper lindo, chicas. Y este iluminador está sumamente económico para los productos que yo estoy acostumbrada a ver y que tengan este resplandor. Miren eso. Está demasiado, demasiado espectacular. Siento que de todos el que más va a favorecer... Siento que el de todos el que más va a favorecer va a ser el tono doradito. El rosado lo veo muy rosadito. El blanco lo veo demasiado blanco. El dorado me parece perfecto. Solamente que te tomen sus precauciones si tienen mucha textura en la piel. Porque como ahora pueden notar, se me ve todas las marquitas que seguramente no se veían tanto. Porque no significa que no las tenía. Obviamente que las tenía, pero muy disimulado. Voy a bajar la iluminación para que ustedes puedan ver la potencia de esto. Ok, chicas. Aquí estoy con una iluminación sumamente pobre. Sumamente baja. Así como cuando ustedes saldrían a la noche en alguna discoteca. Me sorprendió. De verdad que está espectacular. Y ven que yo soy morenita, morenita, morenita. Solo que por la iluminación quizás no me vea de este color. Pero yo sí soy morena, chicas. Y de su tonalidad amarilla. Y esto me mató. Ha sido una reseña bastante corta. Pero es un producto que van a ver mucho aquí en mi canal. En mis mini tutoriales de Instagram, de Facebook. Chicas, si tienen la oportunidad de probar este iluminador en Ulta. En alguna farmacia, supermercado que esté abierto. Alguna amiga que se los pueda mostrar. Que ustedes se los puedan probar. De verdad que se los recomiendo. Hagan el intento. Pruébenselo. A ver cómo funciona en el tipo de piel. Si les resalta mucho la textura. O ustedes no sufren de ese problema. Porque yo lo voy a utilizar haciendo varias técnicas que sé. Para que no se note tanto el relieve en mi cara. Voy a hacer una última prueba. Y a esto lo que voy a hacer es agregar un sellador. Este es el sellador de la marca de ELF. Porque normalmente cuando queremos que nuestro iluminador sea mucho más... Boom, glow. Sellamos nuestro rostro. Y con el rostro húmedo aplicamos de nuevo el iluminador. Como ven, van tres capitas de sellador de maquillaje. Y voy a volver a intentar a ponerme este iluminador. Y probar que también me va a funcionar. Ok. Ahí pueden ver. Siento que es lo mismo. Bueno, se puede ver mucho más potencia. Sella con sellador que con no sellador. Así que... Esto está a su máximo esplendor. Así no utilices ningún tipo de setting spray. Así obviamente se resalta un pelín más. Pero no siento que sea para nada necesario, chicas. O sea, como estaba, estaba bastante bien. Así que bueno, mis chicas. Este ha sido la mini reseña. Pero creo que fue un producto sumamente increíble. Muy, muy prometedor. Y esperemos que saquen más productos de la marca de Aerspoon. Porque los que he probado me han encantado. Bueno, ya ustedes saben. Este polvo traslúcido y el iluminador... Gold for Glow. No, Glow for Gold. En el número 300. Muchísimas gracias por verme, por estar aquí, por acompañarme. Recuerden que tenemos videos en vivo todas las semanas. Y tres videos a la semana. Lunes, viernes, sábado. Y aquí en el banner estará la información de los videos en vivo. Así que les mando un besote grandote. Y nos vemos próximamente. Chao, chao, chicas. Iluminadas. ¡Gracias!